Mr. Lobo Vengan todos a bailar, que este ritmo prenderá, que palmeando y bailando, quebradita pa' gozar Todos juntos a gozar, una cola hay que formar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar Todos juntos a gozar, una cola hay que formar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar Y este es el ritmo, el sabor, de la banda Mr. Lobo Vengan todos a bailar, que este ritmo prenderá, que palmeando y bailando, quebradita pa' gozar Vengan todos a bailar, que este ritmo prenderá, que palmeando y bailando, quebradita pa' gozar Todos juntos a gozar, una cola hay que formar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar Todos juntos a gozar, una cola hay que formar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar Y aúya Mr. Lobo Vengan todos a bailar, que este ritmo prenderá, que palmeando y bailando, quebradita pa' gozar Vengan todos a bailar, que este ritmo prenderá, que palmeando y bailando, quebradita pa' gozar Todos juntos a gozar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar Todos juntos a gozar, una cola hay que formar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar Vengan todos a bailar, que este ritmo prenderá, que palmeando y bailando, quebradita pa' gozar Todos juntos a gozar, una cola hay que formar, que con banda Mr. Lobo, quebradita hay que bailar ¡Suscríbete al canal!